Con su telescopio, yo tengo la oportunidad hoy de presentarles a alguien que yo si no creo que haya saltado a la fama desde ayer. Yo desde que lo conozco dije, está ya entre los famosos. Hoy está en el Happy Hour alguien a quien quiero muchísimo y con quien he tenido la oportunidad de compartir desde hace algún tiempo. Hoy está invitado al Happy Hour, Jonathan, que está entrando por la puerta. ¡Baila! 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 Oye, oye, te has convertido en el más famoso entre los famosos y todo a partir de un baile. Pero la gente tiene que saber que tú eres actor, declamador, además un conquistador de primera. ¿Es o no es? Algo que haya que, para empezar esta entrevista, algo a tu público de las siete. Que gracias al público... A mi abuela que está en la casa viéndome. Gracias a... Saluda, abuela. A esta cámara, saluda, abuela. Abuela, te quiero verme porque... Porque el niño que está aquí soy yo con Carlisio. ¡Echa! Oye, te voy a invitar a que vengas aquí al bar y así podemos conversar tú y yo. ¿Está bien? Con esta música nos vamos. ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, a ver, que antes de... a ver, antes... antes de... de comenzar, enfócate en mí. Es difícil, pero enfócate. Antes de tú dar la vuelta al mundo esta que has dado, en este video, ya tú venías aquí al show de Fernando. Y después venías cuando yo estaba. Contra, pero nunca tuvimos la suerte de que te hicieras tan famoso como ahora. A mí me han hecho llamar a tu representante. Después a un empresario. Después me han hecho hablar con los Marlins, a ver si me dejan que tú vengas. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Eh... No sé, eh... Este es el tiempo favorito mío. Es tu momento. Ya, ya. Y... y gracias a ti por invitarme, gracias a toda la familia que está aquí. América TV. América TV. Que es tu familia también. Sí, claro. ¿Te sientes como Pitbull? ¿Te sientes como Brad Pitt? ¿O te sientes realmente como Jonathan? A Pitbull. ¿Te gusta Pitbull? Sí, claro. Sí. Oye, no te pregunté... no te pregunté si te sientes como Carlucho porque me ibas a decir... Ah, ¿qué es Carlucho? No, 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 te la... También, también. Un poquito de chava. Qué bueno que tú eres mi socio. Oye, déjame preguntarte. Después de esto, muchos acercamientos de niñas de tu edad que han querido conocerte. Mensaje. Pregunta una. No, tranquilo, tranquilo. Pero puede sentar que conmigo tú no vas a tener problemas. Yo no tengo lío contigo. Ah, pero yo no. Es que no quiero meterme en el terreno ese contigo. Es que tú no vas a tener problemas conmigo porque tú eres amigo mío. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso yo... Tú sabes que yo tengo dos hijas. Y buenas. Pero hay una que hoy se peleó conmigo porque le dije que tú venías y le dije, no, tú no puedes ir. Y me dijo, bueno, pues no te hablo más dentro de dos días. Si Jonathan va, yo no puedo ir. ¿Le puedes mandar un mensaje a la niña que está ahí? Nada, que tengo pena. ¿Tú pena? ¿Tú pena? Te quiero. ¡Qué fuerte! Oye, tengo el video tuyo que hay que ponérselo a la gente. Y quiero que me cuentes porque ya sé que estás en otro nivel de entrevistas. Antes cuando tú venías era más fácil. Yo te preguntaba, pero ya te he visto en entrevistas con, de verdad, con entrevistadores, con presentadores, con periodistas importantes. Yo me siento un niño antes de estar aquí. Pero quiero decirte algo. ¿Tú sabías que la cámara te iba a tomar? No. No. ¿Y cuándo tú descubres que estás en cámara? Yo estaba sentado. Sentadito. Como que estoy sentado aquí. Ese significa. No, no. Así, como si estuvieras ahí. Estaba sentado. Ok. Y cuando me tiré un horrón. Ok. Me paro. Párate. Así. Y cuando me coge la cámara, empiezo a bailar y me pongo, tú sabes, me pongo... No, pero quiero verte, quiero verte. Mira, me pongo como me pongo. Eso sí. Quiero verte. Quiero... Mira. Mira. Yo le dije... Mira. No, no, no. Yo le dije a todo el mundo aquí. Yo le dije a todo el mundo en el Happy Hour. Jonathan arrancó a bailar con las bailarinas de este programa. Cuando tú llegabas aquí me decías, Carlucho, déjame echar un pasillo con ella. Y cuando te vi ahí dije, ese pasillo nos pertenece. Entonces, el maestro Ronte te hizo este tema para reproducir el movimiento que tú hiciste en el estadio. Suena lo maestro, que quiero verlo bailar. El niño de los marlin, Jonathan. Baila, baila, Jonathan. El niño de los marlin, Jonathan. Baila, baila, Jonathan. Y TODAVÍA ME PREGUNTABA A MIS PRODUCTOR Y YO LE DECÍA DEJAME QUE TÚ CONOZCAS AL GRAN JONATAN QUE LE REGALA UN APLALZO HOY PARE QUE NO TIENE TIEMPO QUE PERDER CARLUCHO EN CUBA TE LLAMABAN EL GUAYAJO NO PUEDE DECIR POR QUÉ NO PUEDE DECIR POR QUÉ POR QUÉ TÚ SABES POR QUÉ POR QUÉ TÚ LO SABES PORQUE TÚ ERAS HYPER ERA SÍ TÚ SABES ESTABA SIEMPRE LANTE ESO SE ME QUEDÓ YA DESPUÉS DE GRANDE SIEMPRE ESTUVE QUE TENGO EL HYPER YO TE TENGO UNA SORPRESA QUE TÚ NO SABES PRIMERO QUIERO PREGUNTARLE A MI PRODUCTOR PUEDO VER EL VIDEO REALMENTE CUANDO CUANDO ESTE HOMBRE TIRÓ ESTE NIÑO ABRIÓ EL PRIMER BUENO PARTIDO DE LOS MÁS LICOS EL LLANZAMIENTO DE LA PRIMERA BOLA QUIERO QUE LO VEAN ME ACORDÉ MUCHO DEL TÍ AQUÍ MIRA MIRA AQUEL LLANZAMIENTO AQUÍ VAS PERO LA TIRÉ MAL LA TIRASTE MAL TU CREES QUE LA TIRASTE MAL YO TAMBIÉN ESTUVE AHÍ ESPERATE YO TAMBIÉN ESTUVE AHÍ TIRANDO LA BOLA MIRA CUANDO YO LA TIRÉ MIRA ESTO MIRA ESE SODIÓ BILLY DE MARLY EL MISMO QUE TE ECHO A TI MIRA EL PELOTAZO QUE LE DI EN LA CABEZA A ALGUIEN QUE ESTABA SENTADO EN OTRO LADO PEOR QUE TÚ POR ESO YO INVITÉ TU ESTABAS A LOS MADOS PORQUE NO TE VÍ EH TU TENÍAS QUE ESTAR AL LADO DE UNA MUJER ESPERANDO CUANDO TE MANTO TU TENÍAS QUE ESTAR AHÍ PARADO CUANDO TE DECÍA TU TURNO TU TURNO PERO YO NO TE VÍ AHÍ ESE METERA TU PERO YO NO TE VÍ AHÍ YO NO TE VÍ TIRANDO LA PELOTA NO TE VÍ PUES YO TE TENGO UNA SORPRESA A TI QUE TÚ NO TE LA ESPERAS DALE TU SAES AQUÍ YO TE TENGO AQUÍ EN EL ESTUDIO DALE A BILLY DE BARLIN QUE AQUÍ ESTÁ MIRA COMO TE MANTE MIRA COMO TE MANTE BAILA 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 OYE DIME QUE TÚ TE ESPERABAS ESTO EH NO NUNCA PERO ADEMÁS VINO A BAILAR CONTIGO MAESTRO TÓQUELE A BILLY Y TÓCALA A JONATAN BUENO DE LOS MARÍ YONATAN BAILA BUENO DE LOS MARÍ YONATAN YONATAN BUENO DE LOS MARÍ YONATAN BUENO DE LOS MARÍ YONATAN BUENO DE LOS MARÍ OYE QUIERO DE VERDAD A GRADECERTE TU PRESENCIA LA VUELTA AL CANAL 41 Y QUE ESTÉ AQUÍ Y TE TENGO QUE DAR UN TIEMPO PORQUE SÉ QUE SI NO TE LO DOY ACABA DE GANAR ARGENTINA EL JUEGO ES QUE TE PARECIÓ EH ME PARECIÓ BUENO TRATAMOS TRATÓ 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 ARGENTINA Y LO LOGRÓ Y TAMBÉN QUE HOLANDA TRATÓ DURO SI Y Y NO PUDO PERO NO PUDO Y NO PUDO PERO CON MESSI EN ARGENTINA LE PUEDE GANAR ARGENTINA PERO LO MEJOR QUE HAS DICHO AQUÍ EN ESTE CARAÍ OYE QUIERO QUIERO QUE LA PUCHACA LE TRAY UN REGALO PORQUE ADEMÁS LE VAN A DAR BESO CADA UNA ME LO PIDIÓ SÍ REGALO PERO BESO Y QUIERO QUE CON LA MÚSICA DE JONATAN QUE BIEN REPARTE BESO JONATAN EH BIEN BESO PARA TODOS Y CON LA MÚSICA DE JONATAN YO TE AGUANTO Y REGALO NOS VAMOS BAILANDO CON ESTE CAMPEÓN ALLÍ VA BAILE MAESTRO QUE QUIERO VERLO VAILE JONATAN BAILE BAILE JONATAN YO DE LO MADI JONATAN BAILE JONATAN BAILE JONATAN